Hoy hablaremos de las alergias. Una alergia es un cuadro que se da como reacción del cuerpo a algo que es exterior, que puede estar en el ambiente, que puede ser hasta una ropa que llevamos o algo que hemos comido. Lo interesante es que el elemento alérgeno puede que no lo sea para un montón de gente, pero la persona que tiene alergia a la más mínima lo va a sentir y su cuerpo va a hacer una reacción. Y tiene una lógica. ¿Cuál será la lógica de que reaccionemos a cosas que están fuera de nosotros? ¿Cuál te parece? ¿Tienes alguna alergia? ¿A qué componente es? La lógica de que exista un proceso inflamatorio muy reactivo en un determinado momento ante un componente que es totalmente anodino para unas personas, pero absolutamente conflictual para otras, es que te está avisando que a nivel inconsciente hay un peligro si te acercas ahí donde está ubicado ese alérgeno. ¿Por qué? Porque te va a recordar. La alergia es la enfermedad del recuerdo. Nos acordamos de determinados eventos. Una alergia para la medicina alopática es un cuadro en donde el cuerpo reacciona a determinados componentes que van a hipersensibilizar a la persona y que en la medida en que pasa el tiempo, como aumenta esa sensibilidad, cada vez va dando mayor respuesta a ese componente. Ese componente llamado alérgeno puede ser un metal, el agua, el sol, un género, o sea, una ropa que te coloques, un material, el látex, en las personas que utilizan guantes de látex, un alimento, los metales, por ejemplo, que se utilizan como billutería. Hay gente que tiene alergias a determinados componentes. Se puede poner plata, pero no oro. Se puede poner oro, pero no plata. O sea, que la reacción es hacia ese elemento absolutamente específica. Podría ser a componentes que pueden estar en el aire, en el ambiente. Por ejemplo, a la pelucilla de los plataneros, a una flor, a una fruta, a la piel del melocotón, pero no a la piel del melón. O sea, cada uno puede tener una alergia muy, muy específica. Lo cual nos está indicando que en el momento en que se vivió el conflicto biológico, ese elemento estaba presente, fue captado por nuestro inconsciente. En el momento en que se vive un conflicto biológico, estamos teniendo un pensamiento, un sentimiento, una emoción, una reacción a nivel corporal que se manifiesta como sensaciones en nuestro interior. O sea, en ese momento están en hiperactividad los cinco sentidos, solo que habrá uno que esté de forma más intensa que quizás otros. Y eso, ¿qué es lo que nos va a dar la pista de cuál era la vía o el sentido que estaba más en alerta en el momento del conflicto biológico? El síntoma, en el caso de las alergias, va a aparecer en lo que llamamos fase de vagotonía o fase de reparación. Va a ser un síntoma de los llamados calientes. Aparece en esta fase, esta es la fría, la fase de estrés. El síntoma va a estar en relación como ubicación al sentido que estaba en actividad en el momento en que se vivió el conflicto biológico. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, puede que la reacción sea un tema alérgico sobre la piel, sobre el epidermis. Quiere decir que aquí el sentido que estaba en actividad como más intensamente captando la información del exterior era la piel. Si aquí hay una rinitis, seguramente el sentido que estaba en actividad era el olfato. Si aquí hay una conjuntivitis, el sentido que estaba intentando ver al máximo era nuestra vista. Si ahora estoy comiendo algo justo en el momento del shock, seguramente habrá irritación en otro momento de la boca y habrá, por ejemplo, una inflamación alta. O sea que el sentido en actividad lo podemos apreciar o reconocer a través del propio síntoma que aparece. Y a veces hay combinaciones. Hay personas que tienen conjuntivitis, rinitis y dermatitis. Pues tres sentidos que estaban en marcha. Hay otras que, por ejemplo, harán una inflamación de la mucosa bucal y de la mucosa nasal. O sea que el sentido que estaba era las papilas gustativas y el olfato. Y quizás hasta en el momento del shock es como la visión. Estoy comiendo, estoy oliendo y estoy viendo. O sea que el cuerpo nos habla todo el sufrimiento que hay en el alma. Sí, ya lo sabes. Eso nos cuenta la descodificación biológica. Que cuando aparece un síntoma es porque previamente se ha vivido una situación de desestabilización. O sea, algo pasó que nos desajustó en la vida. Y eso pudo haber ocurrido un tiempo antes, en el caso de las alergias, de que aparezca la sintomatología. Por lo general, los conflictos tienen un evento desencadenante y unas programaciones. Las programaciones, por ejemplo, están en nuestra infancia, en el nacimiento, en el embarazo, nuestra concepción, la vida de nuestro padre y madre o la vida de nuestros ancestros. En el caso de las alergias, yo os invitaría a mirar, aparte de la programación, más lo desencadenante. Imaginaros que una persona hoy está tranquilamente cenando con unos amigos y en un determinado momento recibe una llamada. Está tomando una copa de vino o está comiendo unos langostinos o tiene un chorizo picante que se va a poner en la boca. Justo en el momento en el que recibe la llamada. Automáticamente, si en esa llamada viene un impacto conocido como conflicto biológico, los sentidos se hiperactivan, viene toda la cascada de pensamiento, sentimiento, emoción, sensación corporal. Mi cuerpo entra en estrés en ese momento y he captado todo lo que había. Puede que si hubiera tenido una impronta muy fuerte el hecho de que yo mirara el teléfono y viera que esa persona que me va a llamar es alguien con quien estoy disgustada o que he tenido un problema o que he tenido un problema y veo el teléfono y ya me sobrecoge o me dan la noticia y siento como no quiero oír esto o estoy en ese mismo instante comiendo algo y escucho una frase con mucho malestar hacia mi interior. Evidentemente, el elemento que esté en ese instante en contacto conmigo será lo que va a ponerse en mayor actividad. Y por eso habrá una fase de estrés y al cabo de un tiempo lo que ocurre en las alergias es que yo he vivido el conflicto y mi cerebro se acuerda del chorizo, del helado, de que iba caminando por un espacio y de repente había plataneros o había cipreses o mi cabeza recuerda que en el instante en el que me sorprendieron jugando con un amiguito yo estaba debajo de la cama y ahí había olor a polvo o me recuerda cosas que fueron en otro momento también de desequilibrio. Por lo tanto, vivo el evento, hay un tiempo y luego cuando entro en contacto, no con el conflicto, no es por otro conflicto, es que voy a entrar en contacto con un elemento recordatorio. Cuando estoy aproximándome a eso o estoy en contacto con eso, es cuando automáticamente se desencadena en mí la situación de estrés y al aflojar aparece la sintomatología, ya que el cuadro alérgico, la rinitis, la conjuntivitis, la dermatitis, van a aparecer en la primera fase llamada PCLA en la nueva medicina germánica. O sea que los cuadros nos manifiestan la vivencia de manera muy cercana a lo que ocurrió. Es interesante saber más o menos cuándo ha comenzado la alergia, cuándo estuvimos expuestos a algo que me recordó a otro evento porque tener en cuenta que si la alergia aparece aquí, los eventos fueron anteriores. Y ahí es donde tenemos que ir a buscar, ahí es donde está la pista y ahí es donde empiezo a sacar capita capita y me voy acercando progresivamente a un instante de mucho dolor para tu alma, que no has sabido gestionar de otra manera, que en el instante en el que lo viviste fue un sacudón fuerte en tu interior y que quisiste salir de eso porque era demasiado doloroso, pero que hoy en día tienes todas las posibilidades, están en ti de localizar dónde comenzó esa alergia, dónde comenzó ese proceso. Así como os decía el caso de unos chiquitos, alguien que tiene alergia al polvo y que cuando recuerda es en un momento en el que estaba en contacto con polvo y que fue como ¡guau! ¡qué susto! Eso le permitió poder amigarse con una parte de su vida, poder entender que sus padres o quienes hubieran reaccionado lo hicieron lo mejor que pudieron, supieron y fue lo único que pudieron hacer en ese momento y que hoy somos nosotros como adultos responsables de nuestra salud o de nuestra enfermedad, de acercarnos a esas vivencias o experiencias que nos produjeron dolor y que hoy esa historia ha acabado. Hay otras cosas que tenemos que revisar, pero esa seguro que se acabó. Un abrazo muy fuerte y si tienes un cuadro alérgico lo interesante sería que supieras a cuál es el alérgeno, ya a qué estás reaccionando, porque eso estuvo en tu vida en algún otro momento. Un abrazo. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo, suscríbete a mi canal y además si quieres recibir notificaciones toca la campanita y te llegará la información cada vez que saquemos un vídeo. Si quieres más información síguenos en redes y en la página web. ¡Suscríbete al canal!